¡Aplausos! Miren ruidos sus vecinos y sus padres ya no pueden vivir Tú ves ya mi mojo Nunca has conocido un amor tan menor Tú ves ya mi mojo Ella guardará el secreto de dos de los dos Siempre inmaculada la llevo por ti Tan que lleno si decides cuál gaviota vola detrás de mí Tanto que he soñado tenerte junto a mí Ya no hay pena que detenga este amor que siento por ti Tú ves ya mi mojo Nunca has conocido un amor tan menor Tú ves ya mi mojo Ella guardará el secreto de dos de los dos Tú ves ya mi mojo 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 Nunca has conocido un amor tan menor Tú ves ya mi mojo Tú ves ya mi mojo Nunca has conocido un amor tan menor Tú ves ya mi mojo Ella guardará el secreto de dos de los dos Tú ves ya mi mojo Tú ves ya mi mojo Tú ves ya mi mojo Gracias. Gracias.